La Ilustre Municipalidad de Yayay lo invita al tercer carnaval andino 2014 en Yayay. Sábado 22 de marzo, desde las 18 horas, recorriendo las principales avenidas de la ciudad. Una hermosa muestra de colorido y danza. Invita Ilustre Municipalidad de Yayay. Sábado 22 de marzo, desde las 18 horas, recorriendo las principales avenidas de la ciudad.